Pobre caballo No pueden ir andando Ya el burro No pueden ir y estar intentando Si se puede Tienes que ser un favorito No tienes Lo siento No tienes Lo siento Tienes que seré ¡No! ¡No! ¡Que marido de la niña! ¡Yo quiero estar con la niña! ¡No, pero a nuestro siguiente ese! No, 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 no... ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Pero voy a hacer el tronco! ¿Se ha pasado usted? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Yay, ay! ¡Nos vemos el tronco! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿En serio? Sí. Mira, esto es papá. Ay, yo también. Me pasa la mariposa. Ay, está diciendo hola y está andando. Hemos devolvido. Comenzó emo, ¿sabes? Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.